Bienvenidos a Conexión Financiera, les habla Carlos Arauz. Algunos deben recordar que solíamos ir a un comercio, estacionábamos nuestros carros y procedíamos a alquilar películas que deberían ser devueltas en un periodo no mayor de tres días o habrían multas. Era la cadena de alquiler que perdió su razón de ser con la aparición de nuevas tecnologías que hicieron más conveniente, más económico, más fácil el negocio de alquiler, renta de videojuegos y alquileres de películas. Hay modelos de negocios que desaparecen. Uno que ha sorprendido pero que parece tener sus días contados es el de la banca regional en Estados Unidos de América. Después de la caída de Silicon Valley Bank, Signature y First Republic, pues parece que el miedo de depositohabientes ahora está llegando a las principales calles, esos pueblos rurales o ciudades más pequeñas. El modelo de la banca regional era importante para el agricultor, para el tenedor de un pequeño negocio. Ese cliente que no quería atenderse con JP Morgan Chase, Bank of America o Goldman Sachs, parece que se quedará sin la atención especial o personalizada del banquero regional. Y es que el temor y la desconfianza andan cabalgando sin control. Hace poco analizamos los números de PacWest, la más reciente víctima de la desconfianza, y sus indicadores financieros se veían bastante bien. De hecho, casi 75% de sus depósitos están garantizados por el LSDIC, la entidad que protege a los cuentavientes que tienen en bancos estadounidenses hasta 250 mil dólares. Pero es posible que este banco sea absorbido precisamente no porque hizo malas inversiones, sino porque no supo generar confianza en los tenedores de cuentas y de depósitos. Desde 2008, las regulaciones bancarias han venido relajándose de manera importante en Estados Unidos. El rol de la regulación en un mercado como el panameño es esencial, pero más importante es precisamente la autorregulación de directores y equipos ejecutivos conocedores del inmenso daño que una corrida en depósitos podría crear. Parece que la tendencia del miedo seguirá por semanas o meses cuando veas las barbas de tu vecino arder por las tuyas en remojo. La suerte que tenemos con estos lares es que las barbas están cuidadas por manos de profesionales responsables, bien preparados y conscientes de la importancia de hacer bien las cosas. Esto fue Conexión Financiera y nos vemos la próxima semana.